Un cabo segundo de la institución fue atropellado por funcionarios de civil, pero que insólitamente no acusó el fuerte golpe y siguió con el procedimiento. En el motivo, la persecución a cuatro delincuentes que habían intentado robar un auto en la comuna de Ñuñoa, quienes resistían a la detención. Le tiró la moto en carremano encima. El otro está llorando. El otro llegó al pago. Y los protagonistas, una banda especializada en el robo de vehículos, que incluso utilizaban tecnología para adulterar los computadores de los automóviles y así sustraerlos. Cuando intentaban otro atraco, las sirenas policiales los habrían alertado, huyendo en un mini Cooper Blanco. En poder de los delincuentes se encontraron diversas herramientas para acometer sus robos. Todos los antecedentes ya están en manos del Ministerio Público, mientras que el funcionario policial atropellado fue derivado al hospital institucional sin mayores lesiones. Un extenso operativo que terminó con una banda desarticulada.